¡Españoles, españoles, españoles! ¡Somos españoles! ¡Somos españoles! ¡Somos españoles! ¡Somos españoles! ¡Somos españoles! Antonio. Hola, bueno, soy el director de la semana que... ¡Ya es la hora! 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 No es digno de ser el presidente de todos los catalanes. Nosotros lo sabíamos. Lo tenemos claro desde hace mucho tiempo. Sabemos que Torre es un peligro público. Nos estamos callando. Estamos callando para que se vean cómo actúan los otros. Y nosotros no estamos saliendo, saldremos el 27 de octubre, por supuesto, que vamos a salir. Y vamos a salir muchas personas a la calle. Pero lo que no podemos hacer es que si ellos salen a quemar las calles, nosotros no podemos salir con esta bandera a quemar las calles. porque nosotros no somos así de... Bueno, de vandálicos. Es que no somos así de vandálicos. Entonces nosotros cogemos la bandera y venimos a actos pacíficos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.